Vean, chicas, aquí en CNS hacen sus propios labels para que hagan customize sus prendas, vean. Las chicas invirtieron mucho en esta nueva colección que viene súper padre. Y pues bueno, yo aquí les acabo de compartir el mejor tip empresarial. Que pongas tus propias etiquetas, tus propios labels. En serio, que es lo mejor que puedan hacer, chicas. Y si a lo mejor no sabían dónde o qué onda, pues ya les compartí la compañía. Que como les digo, hace mucho más que poner de tus labels y tus tags. Hacen muchas cosas. Ahí les pueden ustedes preguntar por todos los servicios, por todo lo que ofrecen. Pero vean, vean, yo ya voy a comer. Porque me toca comer cada tres horas. Chicas, hoy es martes MD, we got mail. Y vean lo que nos acaba de llegar. Ahorita les voy a enseñar. Pero este es el paquetito ice cream. Manda, mamá. Y acá está también, vean, vienen todos estos. Acá también está la bebechi. Ya abrió todo, súper emocionada. Mamá, qué bonito huele todo, ¿verdad, bebechi? ¿Cómo se siente, mi amor? ¿Te gusta? Es de padre. ¡Guau! Mira lo que me encontré. A ver. ¡Ay, qué rico huele! ¡Guau! Un arco iris. Un arco iris. Qué lindo todo. Mándeme, mamá. Ya. Qué padre está, ¿verdad? Sí, y es una buena textura. Love you. Ey, 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 ey. ¿Qué onda es? Hola a todos. Vénganse a Snap porque Larry allá les tiene contenido exclusivo. Así que vámonos todos para Snap. ¿Qué tan exclusivo? Snapchat manía. Súper exclusivo. Es gratis. No cobra el hombre. Free para todos. Bye. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siguiente. Tres. Tres. Cinco. Está bien. Seis. Está arriba. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Tres más, comas. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Trame a culpar. Cinco. Seis. Dale como haré. Última seis y ya terminamos. Última seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Así. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Es de confianza. Se lo recomiendo aquí en el área de Los Ángeles. Cuatro. Cinco. Uno más. Dísela, Vanny. Yo ando haciendo dieta con ustedes. Gracias, Vanny. Qué chingón. ¿Quién te está motivando? Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Baje. Dos. Tres. Tiro todo. Todo está abajo. Todo está abajo, compañero. Todo está abajo así. Vamos. Dos más. Última. Ahí está. Ahora sí ya me cabe todo el shake. Chicas. Bienvenidas otra vez. Tiene pedacitos de fresa. Y son los que me quiero comer porque son las únicas cinco fresas que me como en el shake. Y las quiero aprovechar. Hello otra vez. Hola, chicas, otra vez. Yo definitivamente no soy la chica que se la puede pasar todos los días live. Aunque yo muero por estar todos los días live con ustedes. A veces me motiva TikTok y digo voy a entrar más a TikTok. Voy a poner la tienda ya. Ya vienen un montón de nuevos productos. Quiero ser esa chica, pero no puedo. Cuando no me marca la hija, me marca el marido, me interrumpe una, me interrumpe la otra. Tengo un kinder, soy una señora. Entonces a veces me digo no me conecto porque no puedo. Oigan, Skinnovo. Déjame lo pongo acá. Ahí se me congeló. Skinnovo. ¿Quién me entiende? A ver, Skinnovo puso el código Kenia. ¿Cuál era el? Chicas, ¿cuál era el código de Skinnovo? ¿Quién se acuerda del código de Skinnovo? Ya hace falta que te avientes la quinta, niña. Ay, no, chicas, no, no me, no me quieran tanto. Ok. Les decía, estaba en vivo, se conectó Skinnovo. Les estaba diciendo que en todas las compras, cada venta, cada compra, entran a participar para que se puedan ganar una cartera nueva de tienda Louis Vuitton para que aprovechen ahorita el 15, Kenia 15. 15% de descuento. Ahorita no tarda en marcarme el del Uber. Estoy afuera. Y yo les digo, toquen. Hay un timbre. No me marquen. Ok. Este, Kenia 15. Ok, vamos a ponerlo aquí. Kenia 15. ¿Quién me lo puso? ¿Quién me puso Kenia 15? Acá. Dejar comentario. Ok, aquí está. Alma. Alma, ¿qué onda, mujer? A ver, Kenia 15. Kenia 15 es el código para es que no, para que aprovechen que aparte el descuento, no sé cuánto lo van a dejar. No sé si es solamente en lo que dure el aire todo el día de ahora. Voy a preguntar ahorita que me salga y les paso toda la información. Igual les voy a hacer una historia, les voy a dejar el link directo para las chicas que no dan con la página o que no dan con la colección. Les voy a compartir una historia para que aprovechen el 15% de descuento y les estaba diciendo yo que si tienen este teenagers, se los recomiendo. No necesitan tanto producto, esta colección es para piel sensible, pero súper efectiva. A mí me encanta. Yo la estoy usando ahorita, les estaba diciendo en el en vivo antes de que me saliera, que yo la estoy usando ahorita porque literal solamente uso estos productos porque como estoy haciendo cardio en ayunas, entreno, después otro cardio, después termino, entonces me estoy lavando la cara y estoy usando esta colección que es para piel sensible para que no, como me la estoy lavando muy seguido, que tampoco es bueno, pero para que no me la reseque. Entonces, estos son los productos que estoy usando en la noche, aparte de usar estos productos, le agrego que la crema que es más espesa, que el aceite, que la crema de ojos, este, ¿qué más tengo aquí? Dos veces a la semana hago mi facial scrub. Cuando tengo chancita uso la maquinita esta, ¿cómo se llama? Guasha, la uso también, este, pero siempre en la noche porque en el día no quiero gastar tanto producto, entonces este es para piel sensible, se los recomiendo, es de Skinovo y aquí tiene el 15% de descuento para ustedes para que lo aprovechen. Y aparte también, Skinovo es la compañía, chicas, que usa este protector solar que me encanta. Soy la imagen de este protector solar and I love it. Se los súper mega recomiendo. He estado recibiendo muchos mensajes súper lindos de este producto. Uno, que no tiene el olor a SPF, o sea, no tiene ese olor que a muchos de nosotras no nos gusta. Dos, que no les arden los ojos porque de repente me escribían de que el que usaban les arde los ojos o que no usaban protector solar porque todos los que compraban en las tiendas les arde los ojos o no les gustaba el olor. Y este tiene ácido hialurónico y tiene zinc oxide. Entonces te ayuda, te protege del sol. Me encanta porque te hidrata la piel. Yo me maquillo después, o sea, este es el último paso que uso en la rutina, el protector solar. Aparte me puedo maquillar y la verdad que la piel te queda súper linda, el maquillaje te queda muy bonito. Entonces les recomiendo este protector solar, súper mega calidad y a todas las chicas les está encantando. Así que también se los recomiendo. No sé si apliquen el código, es lo que no entendí. Me dieron un código, no sé si en toda la página, pero ustedes entren, agreguen todos los productos que necesiten y pongan el código Kenya15 a ver si se los aplica en toda la tienda, en toda la página. Y si te salen espinillas, granitos aquí, granitos allá, uno que otro, las hormonas, las chicas en sus días, no sé. O si tienes una teenager que de repente también le salen esos puntitos, esos barritos, les recomiendo los pimple patches también, que son parte de la colección, están disponibles individual y también los tienen en el paquete con la colección completa. El precio, chicas, está súper padre, así que entren ahorita y aparte se van a ahorrar el 15% de descuento, aparte de ese precio que se me hace súper bien, porque estos productos, esta marca de Esquinovo amo, soy fan. Creo que soy la fan número uno de Esquinovo. Desde que me enviaron los productos, me encantaron. Después de repente subí a Daleiza con este mist. El video tuvo un montón de vistas y pues gracias a ustedes, al apoyo, al cariño, Esquinovo se fijó en mí. Y ahora soy chicas Esquinovo, gracias a todas ustedes. Y aparte que nos encanta el producto. Así que qué bonito se siente, chicas, que una compañía se fije en ti. Y aparte a la compañía le encanta que soy súper orgánica, o sea, estoy usando los productos. No es como que me estén pagando para usarlos, sino les encanta la manera en que me enviaron el producto. Los estaba usando, grabo a la niña Daleiza, usando el mist y quedaron súper encantados. Y creo que eso es lo bonito cuando haces esa relación con una compañía que aparte te gusta. Así que bueno, chicas, usen el código, entren a la página, ordenen sus productos favoritos, los que más necesiten. Aprovechen que ya están en un súper precio, aparte el 15% para que tengan los productos. Y ya después nos conectamos. Les mando un beso. Ya me tomé la proteína. En una hora voy a comer. Y así mi día. Dice, ¿sientes que tu rostro cambió después de tu último? Ay, sí, chicas, después de cada embarazo. Mi rostro ha cambiado cuatro veces. Después de Daleiza, después de Dalari, después de Dalet y ahora después de Dalsari. Y espero que mi rostro ya no cambie más, ¿ok? Ni con cirugías, ni con otro bebé, ni con nada. Así cachetona, ojerosa, cabezona, orejona. Estoy bien. Sale, chicas. Les mando un beso. Las quiero mucho. Y nos conectamos pronto, ¿ok? Les mando un beso. Chao.